Me encanta su pregunta. Su hermano te pidió, ¿quién es su ciudadano? Usted es de México. Le pidió en 2001. Presuestamente le aplicó antes del 30 de abril de 2001. Entonces usted es calificado bajo la ley 245-I. Usted también explica que hay niños de 10 y 19 años y que su madre vive aquí a usted y usted la cuida. Eres un buen hijo o hija, no sé quién eres. Pero a la vez, usted pregunta, ¿qué puedes hacer? Bueno, en año y medio, cuando su hijo tiene 21 años, él te puede pedir por la residencia usando la aplicación de su hermano para que usted pueda pagar la multa de mil dólares bajo la ley 245-I y obtener su residencia. Eso es sencillo, chévere, basta recibir la residencia. La aplicación de su hermano, si es mexicano, todavía falta años, tal vez un décado de tiempo de ser corriente. La mala noticia que te voy a decir es esto. Tú pudieras haber obtenido su residencia hace años por medio de su empleador. Cada persona que tiene la protección de la ley 245-I puede ser pedido por su empleador aquí en los Estados Unidos sin salir si su empleador puede comprobar que no hay gente calificada para hacer su trabajo. En ese tiempo de 3.8% de desempleo, esos trabajos ya son posibles y no hay espera. Entonces, ya con los hijos de 21 años, llámanos, te ayudamos a destacar la residencia.